Muy buenas chicas, chicos de Generación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso bienvenidos a algo que yo creo que va a ser bastante especial, bastante, bastante especial, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en el canal muchos seguís las series que se hacen de terror, pues aquí se ha hecho por ejemplo la serie de Alien Isolation, la serie de Evil Within, también tuvimos en su momento hace tiempo Outlast, Zombie U, en fin, distintos juegos de terror y sabéis que PT Demo, que salió en PlayStation 4 el año pasado, pues yo no lo había podido jugar, porque evidentemente sabéis que no tengo PlayStation 4 y bueno, pues muchos de vosotros habéis dicho, oye a ver si tienes oportunidad, como sea, de jugarlo y tal, a ver si lo traes al canal y entonces bueno, yo siempre la respuesta ha sido la misma, digo bueno, cuando tenga PlayStation 4, si no llegan a borrar, si no borran definitivamente, como parece que están intentando hacer la demo de PT de la Story, digo, pues entonces intentaré jugar a esa demo, ¿no? De un proyecto que es Silent Hills, que sabe que al final se ha confirmado que incluso se cancela, ¿no? Y bueno, pues aunque el otro ya comentaba yo que Hideo Kojima y Guillermo del Toro mantienen una buena relación, pero están trabajando ya en algo que no es Silent Hills, ¿de acuerdo? Eso ya queda aparcado y es una lástima porque yo he visto vídeos de esta demo de PT, he visto vídeos de, bueno, de diferente gente jugando al juego y realmente, o sea, es espectacular, es decir, es un juego que transmite sensaciones totalmente negativas, que te da la sensación en todo momento de que se va a liar, te la van a liar y entonces, bueno, lo positivo es que tengo entendido que esta versión adaptada que ha salido de la demo de PT para PC, que se llama Punity, ya lo habré puesto de todas maneras en el título del vídeo, pues tengo entendido que ha cambiado algunas cosillas, no sé exactamente, supongo que por lo que tengo entendido ha cambiado en el sentido de que ha recortado, ¿de acuerdo? Ha recortado cosas. Pero no sé si va a ser exactamente igual o no, yo más o menos sé cómo empieza la demo de PT, sé cuál es el fundamento para avanzar en PT. Lo que no sé es en qué punto te llevar los sustos, he visto algunos sustos, pero sé que, bueno, hay un baño y, bueno, en fin, eso ya vamos a ver ahora qué es lo que tiene esto. Tengo la verdad muchas ganas. Y le quiero mandar un saludo a un chico que se llama Luis Rolfi, que es el que me avisó y de hecho me pasó el link para que me descargase esto. Me dijo, oye, échale un vistazo a esto que tengo muchas ganas de que lo pueda jugar. Y entonces le mando un abrazo muy grande a Luis. Y os voy a dejar a vosotros también el mismo enlace exactamente que me dejó él a mí, ¿de acuerdo? Bueno, él en realidad me dejó otro enlace que conducía, al que yo os voy a dejar, que es el enlace en el cual se puede descargar el juego. Creo que os aparece, porque el chico que lo ha hecho creo que es un estudiante universitario que lo ha hecho como proyecto o algo así. Entonces, bueno, si os metéis en el link que yo os dejo, os aparece como una, cuando le dais a descargar, os aparece como una ventana, algo así como para que si le queréis echar una mano al chico, pues, no sé, a quien quiera, por supuesto. Pero cuando os salga eso, si le dais directamente a ir a descargas, vais directamente a las descargas, ¿de acuerdo? Lo digo por si queréis ir directos a la descarga, que sepáis que es ahí. Y ya está. Yo os recomiendo una cosa, antes de empezar, voy a empezar ya a jugar. Yo os recomendaría que, puesto que esto es para PC y que se puede configurar incluso con qué calidad, con qué resolución lo queréis jugar, yo creo que esto debe funcionar prácticamente en cualquier PC, porque además lo ha hecho con el motor Unity, de ahí lo del título de Punity, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que, antes de que veáis el vídeo y me veáis a mí a jugar, sobre todo si nunca habéis visto a nadie jugar a la demo de PT, yo os recomiendo que paréis ahora mismo el vídeo, os descarguéis el juego, lo juguéis vosotros, tengo entendido que es corto, tengo entendido que está recortado, bastante recortado con respecto a la demo de PlayStation 4, que lo juguéis y luego ya, cuando lo hayáis jugado, me veis a mí si queréis a ver yo cuánto sufro. Esto es una trampa, o sea, yo sé que me estoy metiendo en una trampa monumental haciendo este vídeo, no debería hacer esto porque sé que lo voy a pasar muy mal, pero bueno, os dejo ahí el enlace y yo insisto, insisto, recomiendo que juguéis primero vosotros a este pequeño juego, a esta demo y luego ya si queréis me veis a mí el resto del vídeo terminar a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a ponernos los auriculares y vamos a empezar ya con esto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, esto está bastante bien hecho, hombre, para ser un proyecto de un... digamos de alguien que lo ha hecho por gusto, ¿no? 2359, que es la hora que aparecía también en... en la demo de PT. Aquí falta alguna cosilla, creo. Bueno, había algo más, pero por ejemplo este... este peluche no sé si me parece que estaba en la... en la demo de PT. Claro, teóricamente, teóricamente, aquí todavía no va a pasar nada, porque yo si he visto cómo empieza la demo esta de PT, si he visto vídeos de la demo de PT hace ya tiempo, bueno, el año pasado cuando salió, creo que fue en verano el año pasado. Claro, y yo sé más o menos dónde te aparece el peligro, ¿no? Pero no me fío, porque como supuestamente hay cosas que no son exactamente iguales, pues a ver si... Ah, mira, pero... Ah, hostia, esto es como la segunda vuelta, entonces. Es que en la demo de PT creo que esto estaba encendido al principio. De hecho, esta puerta está cerrada, claro. A ver, es aquí... Ahí. Dice, atento, dice, ese hueco en la puerta es una realidad separada, una realidad alternativa. El único yo soy yo. ¿Estás seguro de que el único tú eres tú? Esto apareció también, eh... Esa misma frase. Hostia... Ahora ya la vamos a cagar, tío. Hostia... 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 Se ve por aquí como una lamentación. Esto no se puede abrir. Y aquí tampoco puede entrar. Claro que yo no sé exactamente... Yo sé que se puede hacer... O sea, es una cuestión de temporizar todo, pero no sé si eso aquí se va a poder hacer igual, no tengo ni idea. ¡Hostia! ¡Mierda! Es que tengo una sombra detrás, tío. Ya hay por aquí una presencia de algo. Yo no me acuerdo esto como es en la demo, que no tengo ni idea de si... No me acuerdo esto como es en la descripción. No me acuerdo esto como es en la descripción. Esto salía en la demo, no con esa luz roja, pero sí que salía en la demo. No me acuerdo esto. No me acuerdo esto. No me acuerdo esto como es en la descripción. No me acuerdo esto. No me acuerdo esto como sea. No me acuerdo esto como es en la descripción. Sabía yo Sabía yo que no me tenía que meter En esta trampa, tío Sabía yo que no me tenía que meter en esta trampa Ya la duda La duda que me queda No sé si esto porque En la demo de PT también es cierto Que te podía, claro, en este punto A lo mejor no Porque yo sé que te podías meter en el baño Te metías primero en el baño O sea, yo creo que Antes de meterte en el baño no podías morir Y ahí también asonó la puerta del baño No sé si esto No sé si esto es igual o no Tengo entendido que esto es reducido La versión esta, pero vamos Me acabo de quedar Vale, ya no puedo Tengo que volver a cargarlo Bueno, ahí veis el título, por cierto Punity Punity Sabía yo que esto no era buena idea Hostia, pero bueno, mira Por lo menos El tema este Lo que es sobre todo La sensación De algo paranormal Que eso es lo que Eso es lo que mola De la demo que se vio Por ejemplo De la saga Silent Hill Lo que mola es eso Lo paranormal Que aunque hay monstruos y demás Pero que no son monstruos en plan Zombies Ni nada por el estilo Sino que es todo mucho más Mucho más extraño Mucho más inexplicable Mucho más A mi personalmente Me da más miedo Ese tipo de cosas Me da bastante más miedo Entonces pues bueno Nada, este Hombre, como el Como el gameplay Muy cortito Pues creo que Porque había hecho una introducción En realidad Y luego He hecho la introducción Y luego para jugarlo Un poquillo y tal Esto igual Si veo que se queda muy corto Igual hago Antes de empezar el vídeo Hago una pequeña introducción Ante la cámara Os explico un poco el tema Y demás Y luego ya pongo aquí El gameplay Lo pego aquí al gameplay Porque Ha sido corto Pero intenso Claro Yo por ejemplo Yo he visto vídeos De gente jugando A la demo No he visto Todo, todo entero Es decir He visto varios vídeos distintos Un poco pues Salteando Porque yo tenía la esperanza De que esto al final El proyecto de Silent Hill Tirase adelante Y entonces haberlo jugado Algún día en el futuro Parece que eso Pues no No va a ocurrir Pero Claro Había visto que es como que Es cíclico el juego Es decir Entras por la puerta Que estaba cerrada En la cual estaba la nota Esa carta Entras en esa puerta Y entonces es como que Se vuelve a resetear la zona O eso te crees tú Estoy hablando ahora De la demo de PT ¿De acuerdo? La de Playstation 4 Porque realmente cambian cosas Es decir Cada vez que Atraviesas la puerta esa Bajando las escaleras Es como que se resetea la zona Pero cambia algo Por eso os he dicho Al principio Digo Hostia Digo Esto es la demo de PT Cuando pasas por aquí La primera vez La puerta está abierta Y la radio está encendida De eso sí me acuerdo Que está la radio encendida Y que entonces está la puerta cerrada Y la radio apagada Cuando vas por segunda vez Y luego es cierto Que la tercera O la cuarta vez Que pasas por ahí Es cuando está La figura esta Que hombre Personalmente Aquí lo han hecho Bueno Está bien hecho Con el tema este Con el tema este De la luz roja Da muy mal ambiente Pero Da muchísimo más miedo Como está hecha En la demo de PT Da muchísimo miedo Como está hecha La figura esa Que además Es que no te la esperas Yo eso sí que es cierto He dicho Hostia Porque he dicho Mierda Lo han puesto Tenía la esperanza Que no lo pusieran Pero no me ha asustado Yo sé que eso Cuando lo ves por primera vez En la demo de PT Si no has visto ningún vídeo Ni nada Te cagas en los pantalones Se te forma ahí Una pesetaza Importante Y claro El problema es que yo Lo que no sabía En qué punto Me iba a venir el susto Entonces al final Bueno pues No sabía dónde me iba a venir el susto Y me la he llevado Ahí me la he llevado Me la he llevado Completamente Me la he llevado completamente Pero bueno Oye que está bien Que os dejo aquí el enlace Esto es lo suyo Ya si acaso Si hago una pequeña introducción Ante la cámara Ya os avisaré De que Os descarguéis Esto Los que os interese Antes de ver el vídeo Para que no sepáis Absolutamente nada Así a ver si también Vosotros os asustáis El vídeo por cierto O sea El vídeo no El juego La pequeño La pequeña demuestra Ocupa muy poco Ocupa 70 megas O algo así Me parece que Que por lo menos Ha conseguido bastante bien Lo que es ambientar El lugar ¿No? Tengo entendido Que no está completo No sé si se puede exprimir Un poco más Yo desde luego Ya lo intentaré Ya lo intentaré Cuando sea De momento Pero bueno Que está curioso Está bastante curioso Y bueno Me ha gustado Me ha gustado Echarlo un vistazo aquí Sobre todo Puedo extraerlo aquí Para todos Así que nada Oye Lo dejamos aquí Nos vemos mañana Por aquí Por el canal Con más vídeos ¿De acuerdo? Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.